La respuesta fue unánime. Tras la intervención del presidente en varias empresas del municipio de Cumanayagua, sus trabajadores se congregaron para expresar el apoyo a un proceso que por más de 60 años tiene como punto de mira el bienestar y la salud del pueblo. De igual manera, en la UEB comercializadora perteneciente a la empresa Citrisur, afiliados a las diferentes formas productivas, se reunieron para expresar sus criterios sobre las palabras de Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Dándole el apoyo a nuestro presidente Miguel Díaz Canel y decir una vez más de que nosotros no vamos a dejar de que nadie nos quite lo que hemos logrado hasta ahora. La trinchera es nosotros, esta es la trinchera de nosotros, nosotros tenemos que defender la revolución esta es de nuestro trabajo y estar claro que nosotros no podemos caer en nada y dejarnos crear un mediocre eso que venga a meternos una ficha aquí, aquí todo el mundo somos estudiados y aquí esto está, hay una situación que hay que apoyar a esta revolución, pues aquí nadie se ha quedado sin atención médica y es un proceso para que todo el mundo se vacune y eso se va a lograr, pero esta es la fecha de nosotros y aquí hay que darle el paso frente. Tenemos que hoy más que nunca dar el paso hacia adelante, si por la revolución, si por Fidel, si por Díaz Canel, si por nuestro partido, las organizaciones políticas y además hoy tenemos que trabajar mucho más fuerte, el sindicato, los comités de defensa de la revolución, la unión de jóvenes comunistas, todas en conjunto, todos en conjunto lo podemos lograr. En tanto en otras empresas de la municipalidad se reunieron sus trabajadores en respuesta a los intentos de desestabilización de un país que elabora por más de 16 meses en el enfrentamiento a la epidemia provocada por la COVID-19, aún y cuando somos bloqueados por el imperio, se trabaja fuertemente por frenar la transmisión del virus. Guillermo Martínez López, Noticias Uruguay.